¿Qué alegría inmensa salir campeón con tu club, no? Totalmente, creo que era la final que todos esperábamos, una isla de oro. Nos dimos el gusto de poder jugar la final en la cancha y también con el jockey. Siempre es un partido lindo para jugar, es un clásico y siempre termina muy parejo. Es pilar último y por la suerte se nos da más otro. ¿Qué sensaciones te vienen a la mente? Es mucha alegría porque es mucho esfuerzo para jugar acá todo el año, con frío, lluvia. Y creo que acá se clama lo que es el esfuerzo. Por suerte se nos dio y bueno, es una alegría inmensa de la tranquilidad de que hicimos las cosas bien. ¿A quién le dedica el campeonato? A mi esposa y a mi familia que son los dos pinares fundamentales para que yo esté acá. Así que si ellos no me bancan, no podría estar.